Me llamo Canalita, me llamo Canalita porque llevo siempre la boca de canela una ramita porque llevo yo la boca de canela una ramita que me includes the children and Orthodox and Ai que tome, tienen a verano cancel Mi amor a California, con el cráneo Enviare tan feliz que llevo siempre la boca de canela una ramita que llevo siempre la boca de canela una ramita ¡Gracias!